Abrimos ya este tiempo de noticias y lo hacemos de mano del Grupo Promecal. La puesta en marcha del proyecto de redes de calor en Ávila sigue cumpliendo los plazos. El edificio de la central de DH Ecoenergías ya está finalizado. En este momento se encuentran poniendo a punto las calderas para iniciar las pruebas entre septiembre y octubre. Se comenzará a dar servicio a las 2.000 viviendas de Ávila en el mes de noviembre. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Es miércoles 17 de julio, un día en el que también miraremos a la provincia. Poco a poco se va acercando el fin de semana y desde la Asociación de Turismo Rural de COE prevén un lleno en los alojamientos y restaurantes de gredos de cara a músicos en la naturaleza. Amplio dispositivo de seguridad para garantizar el éxito de este festival el próximo sábado en Hoyos del Espino, donde se espera asistan cerca de 11.000 personas. El subdelegado del Gobierno, Fernando Galeano, ha presidido la Junta de Seguridad, que coordina a todos los actores implicados en la organización y seguridad de este evento. El año 2023 se cerró en la provincia con un stock de 3.300 viviendas nuevas sin vender, según datos del Ministerio de Transportes y Movilidad. Situación que hemos analizado esta mañana con la Federación de Construcción, que considera que en nuestra ciudad hay déficit de inmuebles nuevos. También de mano de una inmobiliaria, analizamos la falta de pisos de alquiler que se vive en la capital. Y hablando de viviendas, hoy visitaremos unas muy especiales. Y con ellas, a quienes allí viven. Jesús, Rufino, Marcelino... Son cinco usuarios de FAEMA que, gracias a estas viviendas supervisadas inteligentes, tienen una mayor autonomía personal. Una idea que empezó a gestarse hace dos años, con la puesta en marcha del proyecto Viviendo en Red. Y también nos quedaremos con esta imagen tradicional de las fiestas de verano. El ayuntamiento repartió más de 3.000 churros en la tarde de ayer en el recinto ferial, donde no faltó el baile para homenajear a los mayores de nuestra ciudad. Y en Tiempo de Deportes, hoy hablamos de Tiro con Arco. Castilla y León se trae una medalla de bronce del Campeonato de España de Tiro con Arco, que se ha celebrado en Madrid. Y lo ha hecho con un equipo formado íntegramente por deportistas del Club de Arqueros Abulerses. Es la imagen de esta jornada de miércoles 17 de julio. Cielo poco nuboso, en un día en el que la mínima registrada en la capital ha sido de 13 grados. En la provincia, 3 grados en el puerto del Pico. La puesta en marcha del proyecto de la red de calor en Ávila sigue cumpliendo los plazos. Esta mañana se ha producido una visita del alcalde de la ciudad y responsables de la empresa DH Ecoenergías a la central, que se ubica en el polígono de la serbencia. El edificio de la central del proyecto de redes de calor de DH Ecoenergías ya está finalizado. En estos momentos se encuentran poniendo a punto las calderas para iniciar las pruebas entre septiembre y octubre. Se comenzará a dar servicio a unas 2.000 viviendas en el mes de noviembre. La central de biomasa de la red de calor ya es una realidad y ahora se están conectando las calderas. Hay dos calderas, una pequeña, la que está allí más a la izquierda de vosotros, y aquí irán otras dos, en este espacio entre aquella y esta línea de pilares, irá una y otra irá aquí. Y esto previsiblemente montaremos el año que viene las dos y entrará en servicio todo como dos, tres años. Para así llegar a 7.000 viviendas con 21 kilómetros de red. Aunque este año 2.000 hogares ya recibirán calefacción y agua caliente a través de esta energía sostenible, con 7 kilómetros de red construidos. Arrancaremos con pruebas ahora en septiembre-octubre para dar este invierno en noviembre ya servicio. Y bueno, todo va muy bien, aquí lo podéis comprobar. El edificio está acabado, la parte de arquitectura, y se estará conectando las calderas. Y bueno, pues en un mes o así ya habrá biomasa, arrancaremos en pruebas. Desde DH, Ecoenergías muestran su satisfacción por el interés y la demanda de las comunidades de vecinos de Ávila. Hasta este momento ya se han invertido 25 millones de euros. Una inversión que, como hablaba Teo López, se va a acercar a los 40 millones de euros, y que significa mucho para la ciudad de Ávila. Nosotros estamos comprometidos con legar a las futuras generaciones una ciudad verde, una ciudad más sostenible, una ciudad más amable donde vivir y con mejor calidad de vida. Y por eso este proyecto que DH, Ecoenergías presentó al Ayuntamiento de Ávila, encaja perfectamente en esa línea de trabajo que tiene el Ayuntamiento de Ávila. Reduciendo las emisiones de CO2 en un 95%. Un proyecto que además generará 50 empleos directos en la ciudad. Y también en página municipal, Vox muestra su rechazo a la eliminación de plazas de aparcamiento en el centro histórico de la ciudad. Alegan que cada vez que se realiza una nueva obra, se suprimen la mayoría de las plazas que existían, arrebatando a los abulenses que viven en la zona más céntrica la posibilidad, apuntan, de elegir. Consideran que las obras son necesarias, siempre que se realicen con coherencia, planificación y en el menor tiempo posible. Y añaden que estas circunstancias no se cumplen en la ciudad de Ávila. Destacan actuaciones como la de la calle El Tostado o la plaza Fuente del Sol, que suman, según Vox, la eliminación de casi un centenar de aparcamientos. Crítica de Vox a la que esta mañana respondía el alcalde a preguntas de los medios de comunicación. La plaza Fuente del Sol es un proyecto que ya hemos finalizado hace mucho tiempo. En este caso, no sé si es que Vox va a destiempo o no se da cuenta de lo que está pasando en la ciudad de Ávila. Estamos hablando de descarbonizar, estamos hablando de una ciudad más verde, más limpia, de ganar espacio para los ciudadanos, para los peatones. Lógicamente, en este caso, los coches tenían que salir de esa plaza, necesitábamos más espacio verde para los vecinos de la ciudad de Ávila y, lógicamente, vamos a trabajar en esa línea. Una jornada en la que Jesús Manuel Sánchez Cabrera también ha refrendado las palabras vertidas ayer en la Ocho Ávila por el portavoz del equipo de gobierno sobre la polémica del horario de las casetas. Dice el regidor que la posible solución pasa por la creación de un nuevo recinto ferial, pero en estos momentos, apunta, no hay fondos para esta inversión. Lo pondremos encima de la mesa nuevamente y si los grupos políticos consideran que podemos ajustar los impuestos y las tasas municipales de cara a que podamos tener fondos suficientes para poder llevar a cabo ese recinto ferial, lo podríamos realizar. De esa manera, podríamos buscar una solución, sacar el recinto ferial de la ciudad, de tal manera que minoráramos las molestias a los vecinos y se pudieran ampliar los horarios, en este caso de las casetas, del recinto ferial, como son las atracciones. Y ahora miramos a nuestra provincia. Se acerca el fin de semana y muchos piensan ya en el Festival Músicos en la Naturaleza, al que se prevé asistan unas 11.000 personas. Para garantizar que sea un éxito, se ha celebrado Junta de Seguridad en la subdelegación del Gobierno. El subdelegado del Gobierno en Ávila, Fernando Galeano, ha presidido la Junta Especial de Seguridad, en la que se ha abordado el dispositivo que se desplegará durante el fin de semana para la celebración del Festival Músicos en la Naturaleza. Para garantizar la seguridad de las 11.000 personas que se estima acudan a esta cita, se ha previsto un dispositivo de seguridad coordinado por la Guardia Civil, que contará con 239 guardias, 50 de ellos pertenecientes al subsector de tráfico, dos helicópteros, uno de la Guardia Civil y otro de la DGT, y el equipo Pegaso de drones. También habrá 25 agentes de seguridad privada y 42 asistentes de servicio, así como cuatro unidades móviles de asistencia de Cruz Roja. Además, antes y después del evento se realizarán controles de alcohol y drogas para garantizar un regreso seguro de todos los asistentes. Se habilitarán 2.800 plazas de aparcamiento. Y de la seguridad a lo turístico. La Asociación de Turismo Rural de Ávila, integrada en COE, considera que el fin de semana habrá lleno de alojamientos y restaurantes en Gredos, gracias a músicos en la naturaleza. Esa es su previsión. Los empresarios destacan la oportunidad que supone este festival para atraer a visitantes y dar a conocer la calidad y variedad de la oferta de la zona. Seguimos mirando a la provincia. La Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de Presidencia, ha resuelto financiar 93 inversiones a mancomunidades de nuestra comunidad, 10 de ellas en Ávila. Lo que persigue es una mejora de la sostenibilidad en la recogida de residuos y también con la instalación de contenedores. La Consejería de la Presidencia se marca como objetivo, con la puesta en marcha de esta línea de ayudas, lograr la modernización y mejora de los servicios públicos municipales que se prestan de forma mancomunada o conjunta, al tiempo que fomentan el empleo y cuidado del medio ambiente. En Castilla y León, la ayuda asciende hasta los 8 millones de euros, de los cuales 647.000 se destinarán a 10 mancomunidades de la provincia de Ávila. Entre los elementos financiados se entran varios vehículos de limpieza, como camiones de recogida de residuos sólidos urbanos o camiones barredora, así como la instalación de 475 contenedores para tres mancomunidades. Desde la Junta insisten en la importancia de las mancomunidades que representan, dicen, un papel muy relevante en el tejido asociativo del medio rural y en la prestación de servicios a los vecinos. 2023 se cerró en la provincia de Ávila con un stock de 3.300 viviendas nuevas sin vender. Esto supone un 1,87% menos que el año anterior. En el conjunto de la comunidad se recortó la oferta de viviendas, quedándose con menos de 30.000 casas en stock. Y tras conocer estos datos del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, nos hemos acercado hasta FECOPA, la Federación de Empresas de la Construcción y Obras Públicas. Los datos oficiales contrastan con la valoración de dicha federación, que habla de solo 500 pisos en oferta en nuestra capital. Soraya García. En este momento en Ávila hay déficit de viviendas de nueva construcción, pero sí hay demanda. Así lo aseguran desde FECOPA, que prevén un nuevo ciclo inmobiliario con precios al alza. Entre los principales problemas del sector de la construcción en nuestra tierra está la falta de mano de obra y de población. Según el último estudio actualizado a mes de julio, en cuanto a número de transacciones inmobiliarias, Ávila se sitúa en el tercio inferior de toda Castilla y León. Si la media nacional, ahora mismo estamos alrededor de 6 viviendas por cada 1.000 transaccionadas por trimestre, en Ávila estamos alrededor de 4. Es decir, estamos en el tercio inferior también dentro de nuestra comunidad autónoma. Y es que Ladislao García afirma que no hay reposición de viviendas de nueva construcción. En cuanto al stock total de viviendas en nuestra capital... Estamos alrededor de 500 viviendas en oferta en nuestra capital. Lo que se está reduciendo muchísimo, sobre todo, es prácticamente vivienda usada, porque ahora mismo hay unas tres promociones de vivienda nueva en Ávila, y el resto es vivienda usada. Esa vivienda usada se ha ido absorbiendo durante los últimos años. De ahí la situación actual por la que pasa el sector de la construcción en nuestra tierra. Apunta que aunque sí hay nuevas casas unifamiliares, no es suficiente para absorber la demanda que existe. Es verdad que en los últimos años se está habiendo poca construcción de vivienda nueva, con lo cual cualquier construcción que se esté ahí haciendo parece que es algo más. Pero bueno, es cierto que ahora mismo en Ávila nos haría falta, creemos que una de las reivindicaciones fundamentales es que creciéramos en población. Solo así se podrá afianzar la construcción de vivienda nueva. Teniendo en cuenta todo esto, desde CECOPA creen que estamos ante un nuevo ciclo inmobiliario. Con alzas en precios, sobre todo porque hay una gran demanda de obra nueva, demanda que no se cubre, en muchas otras ciudades no se cubre porque no hay suelo. En Ávila ese problema no le tenemos porque tenemos bastante suelo disponible para poder edificar, pero lo que nos falta es población. También asegura que hay que tener en cuenta el aumento entre un 25 y un 30% de los costes de materiales en los últimos años, aunque en este 2024, dice, se han ido equilibrando. En cuanto a la mano de obra... Estamos casi contando con gente en nuestras obras, que son los que están en la fase ya previa y muy cercana a la jubilación, que sabemos que en el momento que pase, en unos pocos años, no va a haber esa reposición. Un relevo generacional necesario para un sector, el de la construcción en Ávila, que no termina de encontrar el impulso de años atrás. Y si nos fijamos en los alquileres desde el sector inmobiliario, hablan de una gran demanda y falta de pisos. Y en concreto, en lo relativo a la compra-venta de inmuebles, vemos como esta ha crecido un 4% en el último año. Poca oferta y mucha demanda. Esa es la situación actual en nuestra capital en cuanto a los alquileres de viviendas. Y eso, claro está, afecta al precio. Aproximadamente habrá aumentado un 12% respecto al año pasado. A lo mejor los pisos que alquilábamos el año pasado o hace dos años podían ser unos 400 euros, 500 euros. Y ahora mismo sí que es verdad que ha aumentado, que decirte, a lo mejor pisos compartidos para grupos pueden estar en 900 euros. Asegura Rocío Martín que principalmente los alquileres más demandados son los de la zona de la escuela de policía, pero también familias y estudiantes en el sur y centro de la capital. Pero, ¿por qué hay déficit de viviendas para alquilar? Nosotros hemos vivido situaciones donde han dejado los pisos en mal estado, han tenido que incluso hacer reformas de nuevo para poder ponerlo otra vez en alquiler y se han gastado mucho dinero. Entonces hay gente que decide venderlos y, por así decirlo, erradicar el problema. Ahí es cuando entra en juego la compra-venta, que ha aumentado en el último año un 4%. También han subido los precios de las viviendas de segunda mano. Viviendas de tres dormitorios, dos baños, que estaban en 150.000 euros, 160.000. Este año sí que a mí me ha sorprendido bastante que los hemos llegado a encontrar en 190.000 euros, incluso viviendas de cuatro dormitorios en 230.000 y pico mil euros. O sea, sí que ha habido un bastante aumento de los precios. Esto se debe, afirma, a la bajada de los tipos de interés hipotecarios y a la falta de viviendas para comprar. Hay pocas promociones nuevas, de pisos nuevos. Sí que es verdad que ahora se venden más viviendas unifamiliares, más construcción de chalés, por ejemplo, pero se ha parado mucho esa construcción. Entonces, claro, los pisos actuales han aumentado mucho, mucho de precio. Un mercado inmobiliario en Ávila que se traduce, por tanto, en subida de precios y pocas viviendas para elegir. Entidades sociales como FAEMA siguen poniendo su empeño en que sus usuarios consigan una independencia plena. Un ejemplo lo encontramos en las viviendas supervisadas inteligentes que fomentan su autonomía personal. Ya son 19 los hogares de este tipo que cuentan con elementos de domotización. Elsa García. Tablets, secadores corporales o relojes inteligentes son algunos de los dispositivos que los usuarios de esta vivienda supervisada utilizan en su día a día. Gracias al proyecto que FAEMA ha puesto en marcha, se avanza hacia una digitalización, una optimización de los servicios y un fomento del desarrollo de sus usuarios. Hace dos años, con la puesta en marcha del proyecto Viviendo en Red, FAEMA en Ávila ha podido dotar a sus viviendas supervisadas de equipos tecnológicos para su domotización y digitalización. Y sobre todo promover la autonomía personal en una vivienda, hacerlas lo más normalizadas posible. El proyecto en Castilla y León ha contado con una financiación procedente de fondos europeos de más de 500.000 euros, 81.000 de los cuales han llegado a estas viviendas. También con fondos propios han implementado dispositivos como tensiómetros, secadores corporales o detectores de humo. Y con posibilidad de hacer llamadas SOS en caso de emergencia, columnas secadoras corporales para facilitar el secado después de la ducha. Jesús, Marcelino, Rufino, Javier y José Ángel son cinco usuarios que gracias a estos dispositivos cuentan con mayor autonomía personal. Jesús nos cuenta la importancia que tiene en su día a día su pastillero inteligente. Un pitido cada vez que me toca la medicación y me avisa por tanto de tomarme la medicación, las horas de la toma de la medicación. Por tanto no tengo que estar pendiente o la cuidadora en cualquier caso cuando está ella, pues de las tomas de mi medicación. También a través de tablets y relojes pueden mantenerse conectados con sus supervisores, pedir una cita médica o avisar en caso de emergencia. Llega el verano y el Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León alerta de la necesidad de donar sangre. Y lo hace con la puesta en marcha de la campaña Tus Minutos de Oro. Una iniciativa con la que se pretende movilizar a las personas que son donantes y a las que todavía no, para lograr mantener las reservas en un estado óptimo durante este periodo estival. En Ávila se va a desarrollar los días 18, 19 y 20 de julio con una unidad móvil ubicada en el Centro Comercial El Boulevard. Continúan las fiestas de verano en la capital y en la tarde de ayer se volvía a producir esta imagen. La del homenaje a los mayores. Larga llegó a ser la cola en algunos momentos y es que daba igual que el mercurio rozase los 30 grados. Muchos querían probar el chocolate con churros. Desde la Asociación de Feriantes de Ávila tenían preparadas más de 1.100 raciones para que nadie se quedara sin su merienda. Para sofocar las altas temperaturas el mejor remedio era acudir a la cubierta multiusos a la velada amenizada por el dúo Dos Soles. Desde hace 35 años esto es lo que ofrece la asociación a todos los adultos, porque ya no se puede llamar mayores, con todo el corazón que ponemos en ello. Tomar churros de chocolate. Muy bueno, hace mucho calor para esto, pero bueno. Pasamos el rato por lo menos. Salgo grande. Además nos gusta bailar los dos mucho. Me gusta todo porque me gusta mucho el baile. Muy bien organizada. Vas allí, te dan eso a toda velocidad. ¡Muy bien estupendísimamente! Siempre nos ha gustado venir aquí. Y seguimos con más actividades integradas en ese programa de verano del Ayuntamiento de nuestra capital. Con la mirada puesta en el próximo sábado, el Mercado Chico acoge la muestra de folclore Ciudad de Ávila. En esta nueva edición participarán los grupos de danza La Esteba y Panderetas, Jorge Manrique y el grupo Folclore y Curdimbre. Los asistentes podrán disfrutar a partir de las ocho y media de la noche de gran variedad de bailes tradicionales como la jota, la seguidilla, el fandango o el paloteo. Los instrumentos y las canciones tradicionales de nuestra tierra volverán a sonar con el objetivo de difundir el legado etnográfico tan rico que poseemos en nuestro país. Queremos coger jotas, seguidillas y paloteos y de cada parte de la provincia, o no toda la provincia, pero sí tocar un poquito de cada uno de los valles. CaixaBank y Fundación Ávila abren las puertas al primer turno del duodécimo campamento CaixaBank-Venero Claro. Más de 180 niños y niñas de la provincia han llegado este miércoles a las instalaciones de la Fundación Ávila en Navaloenga, donde van a desarrollar un amplio abanico de actividades lúdicas, deportivas y de carácter formativo hasta el 28 de julio. El duodécimo campamento celebrará ya su segundo turno, también de 180 campistas, entre el 31 de julio y el 11 de agosto. Las inscripciones ya están completas. Es momento ahora para el deporte. Castilla y León se trae una medalla de bronce del Campeonato de España de tiro con arco, que se ha celebrado en Madrid, y lo ha hecho con un equipo formado íntegramente por deportistas del Club de Arqueros Abulenses. Con récord de participación, más de 265 deportistas, el pasado fin de semana se ha celebrado en Madrid el Campeonato de España de tiro con arco. Nuestra comunidad autónoma lograba el bronce en categoría de arco tradicional equipo masculino, con un trío formado íntegramente por miembros del Club Arqueros Abulenses, Luis Caídas, Saturnino González y Francisco Herrero. El propio Caídas, junto a Rosa María Berjano, del Club Arqueros de Navaluenga, terminaban en cuarta posición en arco tradicional equipo mixto. Una cuarta posición que repetía Luis Caídas en modalidad individual. Francisco Herrero quedaba en séptimo lugar. Vamos ya con las previsiones del tiempo para mañana. Jornada con cielos completamente despejados en nuestra provincia, donde subirán las temperaturas según la Agencia Estatal de Meteorología. En La Moraña, el Sol será el protagonista en una jornada con temperaturas de 37 grados de máxima. En la capital, cielos despejados, con máximas de 35 grados y mínimas de 16. Ya en el Valle del Corneja, el Mercurio se mantendrá en torno a los 33 grados de máxima y 15 de mínima en puntos como Piedraíta. En el sur de la provincia tendrán una jornada muy calurosa, en la que podrán disfrutar del sol. En Candeleda rozarán los 40 grados de máxima. En Piedralaves, Ladrada y Sotillo tendrán que protegerse bien del sol y del calor. Tendrán temperaturas de en torno a los 39 grados de máxima y 19 de mínima. En el Valle del Alberts, el Sol será el protagonista en un día con hasta 39 grados de máxima en Cebreros y 36 en el Barraco. Ya en Tierra de Pinares, temperaturas elevadas, con 37 grados de máxima en el Hoyo de Pinares y 33 en las Navas del Marqués. Por lo tanto, en Ávila capital, mañana jueves será una jornada de cielos completamente despejados. En cuanto a las temperaturas, las máximas se colocan con 35 grados y 16 de mínima. De cara a los próximos días, tendremos ligera nubosidad en nuestra provincia. Las temperaturas, por su parte, tras las altas temperaturas de los pasados días, irán descendiendo levemente hasta alcanzar los 31 grados de máxima y 15 de mínima el domingo. Pues en el tiempo, como es habitual, nos vamos. Ya saben que ahora continúa la programación aquí, en la 8 Ávila. Gracias por estar ahí. Gracias por ver el video.